Oye, no, pero hablando de universidades, no vale la pena a lo mejor ahorita comentar lo que le ocurrió a Felicity Hoffman, ya vieron, la arrestaron, ya salió bajo fianza, pero resulta que está involucrada en una estafa sin precedentes en la historia de las universidades. Resulta que el FBI estuvo investigando y encontró que había una organización que se dedicaba a recibir dinero de los padres para sobornar a la gente que maneja las pruebas de aptitud y otras pruebas que tienen que ver con la admisión a universidades. Los famosos SAT. El SAT y hay otro que es ACT. ¿Qué es SAT, Checo? ¿Puedes buscar? Es una prueba de aptitud. Pero ¿qué quieres decir? Las siglas es interesante porque cuando un chavo está en prepa y tiene que empezar a elegir carreras, se le hace el SAT. Y además también sobornaron algunos entrenadores de atletismo. Ya ves que allá es muy importante si juegas en un equipo de básquetbol y eres bueno y el equipo de la universidad te quiere. Ah, no. Sí, claro. Allá, 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 digo, por eso son potencia mundial en el deporte. Allá todo el sistema educativo está hecho para que quien vaya para donde va. O sea, este niño quiere ser ingeniero, perfecto. Tiene las facultades, va a acabar en Harvard y va a ser un gran ingeniero. Este, este otro niño, es más, aquí va el estereotipo. Este negrito es fantástico para el básquetbol. Vamos a procurar que sea el próximo Michael Jordan, lo becamos. Claro. O sea, sí está. Bueno, aquí te podían hasta meter en el equipo. Sí. Si sobornabas, aunque no fueras, aunque no remaras, te metían al equipo de Remo. Con directores deportivos y todo de las universidades, este, pagabas para que, o sea, el niño a lo mejor no tenía ni la aptitud para fútbol americano, para gimnasia, para nada. Pero ya habías pagado y entonces ya tenía acceso a Jayla. El entrenador. Eso es un fraude. Sí, es un fraude. No, están en los LFBI, se aventó con varios cargos. Son cuarenta y seis personas y Felicity Hoffman y Lori Loughlin, la de Full House. Exacto, la que es. Son las dos actrices importantes. Esa que le den silla eléctrica, pero Felicity Hoffman. Sí, es, mira. No, y había un señor colaborador del fiscal que fue a su casa como platicándoles, oye, puedo hacer esto. Y le dieron quince mil dólares. Sí. Para que la hija grande entrara, no sé a qué universidad, pasara, le dijeron, oye, también te puedo arreglar el examen para que ella, este, el examen de admisión, arreglar las respuestas o las preguntas para que ella lo pueda pasar. Y aceptaron y dieron dinero a la primera hija. La segunda hija ya no quisieron, este, involucrarse. Pero, o sea, Felicity Hoffman aceptó el dinero. No, ella dio el dinero, quince mil dólares. Ah, ella está involucrada por haber pagado, o sea, ella dio la mordida, no es la que organiza la mordida. Los que están, los que, a los que están juzgando es a todos los cuáles, son cincuenta personas que dieron dinero para que sus hijos pasaran los examen de admisión. O sea, la estafa es una organización. Sí. Que dice, a ver, padres de familia, ustedes quieren que su hijo entre a la universidad, vénganse con nosotros. Tenemos varias maneras de hacerlo centrar, dándoles los resultados de las pruebas de admisión, falseando las pruebas de admisión, sobornando a personas dentro de la universidad para que digan que ustedes son material para esa universidad. En fin, era, las herramientas eran muchas. Pero millones de dólares. Exacto, era una estafa millonaria y el FBI, bueno, son cargos de conspiración, o sea, cargos fuertes, podrían pasar hasta cuarenta años en la cárcel, muchos de los que están involucrados y del, como dijo, creo que son, son cuarenta y seis o cincuenta, varía un poquito, pero treinta y tres son padres de familia que dieron la lana. ¿Felicity Hoffman dio quince mil dólares para que su hija entrara a una universidad? Entre ellos, este, Felicity Hoffman dio dinero, creo que. Pero es para que entrara, ¿sabes el caso específico de ella? Es para que su hija entrara, ella lo que hizo, pagó para que las pruebas de admisión le salieran, para falsear el resultado. Exacto, para falsear el resultado de la prueba de admisión de su hija. Si su hija necesitaba un score de cien respuestas y no lo alcanzaba, ahí iban a hacer que tuviera ciento veinte, ciento diez, ¿no? Son los quince mil dólares que dice el Faust y lo disfrazaron como una donación caritativa, que es la, o sea, siempre se han hecho burlas en series así de, y entonces mi papá pagó por esta biblioteca y el, el brother que entró a la universidad en la vida, entró a la bendita biblioteca, pero, pero tuvo acceso a la mejor educación. No, a esas cosas. Y lo peor es que los hijos no lo sabía, ninguno de los hijos. O sea, hijo. Imagínate. La de cien. No, y ella casada con un, o sea, ellos son, ajá, o sea, un. Espérame, a mí cualquier cosa que le duela a David Mamet me duele más a mí, y David Mamet es el mejor amigo de ellos dos. La primera vez que yo fui a Nueva York, la primera obra no musical que vi en Nueva York fue Oleana, de David Mamet, con William H. Macy y su esposa Felicity Hoffman, a quien ustedes conocen mejor como Lynette en Esposas Desesperadas. Sí. O como la transgénero en Transamérica, por la cual estuvo nominada al Oscar. Este, qué horror. A fines de este mes es el juicio. O sea, yo la quiero, pero sobre todo siento a David Mamet preocupado. No, bueno. Y me saca. El FBI, imagínate. Es que van con todo, o sea, dicen que es la. No, pues. La estafa más grande y más importante en la historia de las universidades. Si estuviéramos en México, saldría en primera plana, pero abajo. Pero allá, ¿es eso? Sí. Hijo, hijo, es gravísimo. Este.